pero el cualquier cosa alejandro el encargado así que no quiero ver peleando entre el diablo y kevin por favor bájenle este hilo igual que el día que tuvimos el entreno se exaltó ahí con kevin así que bajen la eso por favor y tranquilo lo importante aquí jugar es de contacto pero con la ley la regla porque para eso hay reglas alejandro diablo kevin a 3 p de portero 4 henry henry y que está entre el chile y hilo vaya y lo que sea titular y después de cambio y el chelito vaya que el cambio si papá pero cambia nosotros somos 4k minutos ahí entonces recibiendo el cambio es usted primero pero M No, este es ese 22 Pero vean las que no se dan las de las mujeres Yo creo que ese es el de las mujeres Ese es el de los hombres No lo sé, no se, ahí está Si ese es ese, el más grande de las casas de hecho Y el de traje de mujeres? Ah, el más pequeño, la bola baja Claro, 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 claro Ahí está el día, señor Pablo Hola Cuyuya No, es que lo acaban de operar, dice No puede mucho Lo operaron, enseñale vos para que te crean Mirá Y si juega, Cuyuya, bien Juega bien Cuyuya No, ella dijo que aquel día que fue a la presa se jodió Es que levantó una piedra, vas a creer Es que cosas pesadas No puedes levantar No, no puedes hacerlo Si Dice árbitro que a 5 se juega No, aunque uno quiera no Es que si uno quiera, pero muy tupido Y no se juega bien Como árbitro, él está diciendo No se juega a 5 Pues sí, pero, 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 ¿qué? Es mejor de 5, yo es mejor 100% seguro que de 5 Por lo de la regla, dice Acá está la regla, se quedan 5 Ah, es que está un poco así Yo para eso Yo para mí, sería 5 Así tenemos más cambios Pero juegan más, hombre Aquí venimos a jugar, papá Y si es de 5 Pero entre 5 Pero entre 5 podemos estar haciendo la camarrota Por eso, a eso me refiero yo Que si juegan, si juegan 5 No alcanzan a jugar todos Preguntarle a ellos, pues vaya A ver qué dicen No podemos tomar la decisión nosotros No más Ya saben quiénes son los representantes Para preguntarle a Hueso y a los de ellos ¿Estamos? Sí Mire, nos engañó, mire, Griselda Griselda dice... Digo que hayas vido Que le había dicho que no iba a venir Porque no nos quería ver verte Que es la verdad Pues eso No, mire, bienvenido Grave, espérame Este, ahí dice que dicen Dicen que Dicen que Dicen que digo el árbitro Que Él recomienda que se juegue de 5 No de 6 Ajá Que decir vos De 5 o de 6 Siente que nosotros normalmente Cuando venimos a jugar aquí Dicen que vamos Dicen que vamos Así como de 5 horas Con el 6 Pero así que tenemos No hay posibilidad de cambiar Está bien No, es que cuando hay un expulsado Te da 2 minutos, creo Para poder entrar otro Cuando vete 5 nada más Pero si mete 6 Al que va Que lo ha expulsado Ya Solo queda el grupo de 5 Ah, entonces definitivamente Lo va a expulsar Ay, se llamaba Pero O sea, el punta educando Es que mira a ver La regla creo que aquí Él tiene que adelgatarse Lo que nosotros queramos No lo que él quiera Ya le voy a decir yo Que la regla va a haber Que nosotros ganemos No Pues sí Pero vos que decís 5 o 6 Con el reyendo 5 o 6 5 en cancha Con el portero 5 con el portero Si se juega bien El ganador de este partido o el ganador de la final Mejor diría que de este partido porque a la final creo que no vamos a ganar Dígale que ahorita va el plus con el sabor 4K Que si es para este porque es previamente como el reto O si es para la final Es que para la final ya hay dinero Pregúntele a él Vaya los demás pues Encargate los uniformes porfa Entregalos y cuidalos Para ellos o para el ganador Si hay que estar listos No creo que juguemos pero hay que estar por lo menos representando el equipo Para hacer bulto ahí Al pisto pisto Pues eso los 100 dólares 100 porfa Dicen por ahí que dice el árbitro que recomienda jugar de 5 por todos 5 por todos Pero con la diferencia que si expulsa uno Solo el intervalo de tiempo que siempre se daba Para que esté afuera ¿Pero qué pensamos en los 5? Yo decía 6 por que tuviéramos oportunidad de jugar todos Yo por eso no tanto por la regla A mi me van las reglas Sino que por jugar Sino para participar Pues sí exacto O sea eso es bien A divertirse Cuente Bueno vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 Ok Y faltaría O sea que él le va a jugar también Claro, claro, claro Me extraña pues Vaya Aquí tenemos Entonces vamos a reservar ya Lo de Pregúntele cuánto es del árbitro y de la cancha para pagarle una vez Pregúntele cuánto es del árbitro y de la cancha para pagarle una vez Y ya quedar con cuánto va a quedar el premio Y ya está Y ya está Duplicó Y ya está Y ahora vamos a ver Ahora está el 4K Ahora está el 4K El 4K Un abullo del Salvador 4K Señores Este día venimos a un partido En un verso Una cuadro angular Con el 4K El Salvador Cruz Juanos 503 Su servidor Los sumamos Los muces Dice que 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 Entonces A él Cuánto va a cobrar Son cuatro partidos Decile En la cancha Cuánto dijo Cinco horas Pregúntale Mano 24 Ah Pero con mi chico Vamos a ver También estábamos En el informe Todo Porque es que Lo que quede Va a ser para el ganador 70% Y 30 Pésimo Chico Ahorita van a jugar Los del 4K Y los del 4K Y yo Ahorita van los del 4K Con los del 4K Y yo A quien le va a usted Me dijo A los del 4K Me dijo Porque los del 4K Obvio que ya perdieron ¿Quién dijo? El de El de El de El de El de Lástima Que no podemos jugar Somos del club Pero no pasa nada Que muy bien Recuerden Que estos aguateros Son ahí 75 Eso es todo Quiero Dos Tres Cuatro Traiga los cinco Cambio Que onda Sustito Que andas Así De la Atrás Y le pediste Presento Como Todo A quien Ahí Estaba Fuera Todo Tristón Y yo le dije Y no va a ir Con nosotros ¿Por dónde vas? A bien Saber Si A la Cancha Ya sabía Si no No te vamos a llamarle Pero tío Chugar Lo cuida Va tío Chugar Si Yo lo cuido Gracias Ahora vamos a ver Lo del árbitro Él le está cobrando Cuatro dólares Por equipo Y somos Cuántos equipos Uno Dos Tres Cuatro Seis partidos Seis equipos Pero va a haber Otro juego adicional No importa ¿Cuál juego adicional? La final ¿Cuántos equipos adicionales? Ah, entonces Por otro día Yo vaya Son Entonces Cuatro dólares Por equipo Por partido Quizás En ese caso Estamos hablando De cuatro El primer partido Ocho Si no vamos a donde él Y lo platicamos bien Porque eso no le agregué Yo lo de Lo de la última Lo de la final Con permiso Esa es que no le pregunto Vamos a seguir Vamos a seguir Alquiler Alquiler 20 dolaritas Por esta chulada Bueno Con respecto al pago Son cuatro partidos Cuatro partidos Son Ponga Ocho Por juego Ocho Por juego Ok Chivo Vaya Ocho Por cuatro Ocho Por cuatro Queremos ver Con lo de Con lo de La regla De la H Vaya Vaya 32 32 Por cierto Si 32 Y dicen que no puede matemáticas Pues si Vaya mira La cosa es jugar La cosa es que nosotros Queremos jugar Porque somos conocidos Y todo Entonces A mi Bueno lo que hablábamos Es que si jugamos Seis es para darle Participación a más Porque si no hay que hacer Los cambios más rápido Y todo Entonces Cada equipo Tiene como 12 jugadores 10 Entonces Para que puedan jugar Todos Entonces yo creo que la regla Sería parejos Si expulsa uno Y dos minutos de castigo Y puede ingresar otro Sería lo mismo No que quede con cinco Definitivamente el equipo Sino que Que puede ingresar otra vez El El expulsado Tendría que abandonar Pero otro podría Normalmente Como si fuera de cinco Pero Para darle oportunidad De jugar a uno más Ajá Para que juegue Sí Vale Está bien Vaya Entonces Son 32 dólares 32 ¿Por cuánto partido Y los otros